hola amigos como andan bienvenidos a un nuevo vídeo del canal bueno tenemos noticias esta semana del cine y la televisión así que vamos a ver un vamos a hacer un organigrama chicos de las películas basadas en cómics que tenemos este 2019 que está repleto también tenemos los pelos de punto llegó un nuevo trailer de Game of Thrones y mostraron cosas muy poquitas pero que la verdad muy hypeante llegó el sorpresa también el primer trailer de spider-man así que también lo vamos a analizar un poquito y una g3 es un hecho y ya empezaron a sumarse nuevas estrellas al repaso bueno después tenemos sorpresas y confirmaciones y algunas excepciones en la lista de ganadores de los Golden Globes así que allí también tuvimos muy de repente también noticias en los primeros Oscars que tendrán una particularidad que no sucede hace décadas así que tenemos eso y muchas noticias más acordate antes de empezar con el vídeo si te gustó por favor darle pulgar para arriba que me sirve mucho dejarme en la caja de comentarios saber tus opiniones sobre el canal sobre la noticia suscribirte al canal activa la campanita para que te lleguen todas las noticias sobre sobre el cine y la televisión así que bueno si más que nada me acompañan vamos para las noticias bueno vamos a arrancar esta noticia con en el 2019 repleto de películas basadas en cómics así que acá te vamos a enumerar un par más allá de algunas críticas de opiniones personales las películas de los cómics están muy popular más que nunca si bien en general tiene una presencia regular en Hollywood en esta última década Marvel y DC se llevaron por delante todo lo que fue las taquillas así que vamos a hacer una recopilación de algunos que se vienen este año bueno en el 8 de marzo tenemos a Capitana Marvel Carlos Dammel ha sido una jugadora muy importante del universo de Marvel durante décadas y finalmente llegará a los cines a diferencia de varios de los héroes que conocimos en el último tiempo Capitana Marvel está retrocediendo en el reloj hasta 1995 para contar la historia de origen de Carol si bueno el 5 de abril tenemos a Shazam bueno Capitana Marvel era también el nombre de Billy Baxter quien ahora responde al nombre de Shazam y será el centro de este nuevo largometraje de acuerdo con la mitología clásica de Shazam Billy Baxter es el hombre adolescente que adquiera la capacidad de convertirse en un adulto poderoso después de ser seleccionado como campeón por un misterioso mago así que vamos a ver cómo vendrá la película bueno el 12 de abril tenemos a Hellboy los esfuerzos de Guillermo del Toro para conseguir que la saga de Hellboy 3 no prosperaron así que por una lástima pero si lo hizo este reinicio de la saga que contará con la estrella de Stranger Things David Harbour en el papel principal de rojo al igual que los cómics y en las dos primeras películas esta versión de Hellboy es un agente oficial de investigaciones de lo paranormal así que vamos a ver cómo vendrá bueno el 26 de abril loco se para el mundo tenemos a Adventure Ed Game todo lo que sucedió en los primeros 10 años del MSU nos ha llevado a esto la franquicia continuará después de Adventure Ed Game no sé pero esta película en la que cierra muchos hilos de la trama así que Marvel sigue manteniéndolos al detalles específicos de la trama bajo siete llaves una macana pero por un lado mejora si no sabemos nada y nos encontramos con todas las sorpresas bueno nos vamos para el 7 de junio que tenemos a Darth Fanny el primer intento de adaptar a Darth Fanny saga que vimos allá del NAS stand no salió de todo bien pero bueno este nuevo filme viene a corregir la historia bueno en esta ocasión la transformación de Jean Grey tendrá lugar en 1992 después de que una llamada sonar golpea a los 6 men durante una misión en el espacio así que vamos a ver cómo vendrá esto bueno el 5 de julio tenemos a Spider-Man Farrow Home que hace poquito tuvimos ayer tuvimos el primer trailer el primer vistazo a Spider-Man bueno Paddy del Parque fue uno de los personajes que desapareció al final de Adventure Infinity War no sé si se acuerdan pero está claro que de alguna manera volverá a la vida en End Game porque solo unos meses más tarde saldrá Spider-Man Far From Home señores y señores bueno nos vamos para el 2 de agosto que tenemos a New Mutant película que tuvo más medada por los dinosaurios bueno llegando un año y medio después de lo previsto New Mutant será una entrada única a la franquicia de X-Men porque es una película de terror así que vamos a ver cómo vendrá bueno y en 4 de octubre tenemos una película que se espera muchísimo que es el Joker bueno en 2019 Warner Bros también está lanzando Joker una película independiente que no formará parte del DCU y cuenta la historia de origen del gosón otra vez en un lente no tradicional esta versión del villano interpretada por Joaquin Phoenix es Arthur Fleck un comedante en caída que a principios de la cara de 1980 se vuelve loco y deja un rastro de caos y destrucción en toda la ciudad de Gotham bueno y continuando con la noticia nos vamos para HBO bueno los pelos de punto chicos llegó el nuevo trailer de Game of Thrones bueno hoy era la fecha elegida por HBO o sea ayer 14 de enero era para arreglar oficialmente la fecha de estreno de la octava y última temporada que mostró con un teaser llamado las criptas de Invernalia que te pondrá la piel de gallina la cadena anunció que su show más popular volverá a la pantalla el 14 de abril así que qué esperas para verlo bueno en esta misteriosa escena vemos a los hermanos de Star que aún viven reunidos finalmente Winters recorriendo las criptas donde se encuentran las tumbas de todos sus antepasados las estortas parecen labrables estableciendo una conexión con el pasado John con Ned, Sansa con Katrin y Arya con Lyanna bueno los tres terminan parados frente a lo que parecen ser sus propias esculturas porque la figura de John tiene un aspecto más viejo que la de sus hermanas y más importante cotofalda para Abril y después también tenemos así que sorpresa me desperté y me encontré con la sorpresa que tuvimos el primer divertido trailer de Spider-Man Far From Home así que bueno por problemas no sé que no me rompa la bola con el copyright chicos les voy a dejar en la descripción el link con el trailer para que pasen y lo vean y se despotriquen de risa ustedes mismos bueno Sony y Marvel tienen un problema grande eso pasa cuando dice como dice mi vieja las sociedades son suciedades bueno como le dije tiene un problema grande loco porque promocionar la película de Spider-Man teniendo en cuenta que la última vez que lo vimos Peter Parker se hizo polvo y su regreso a la vida es un ítem a resolver dentro de la esperadísima Adventure del Game ¿cómo lo resuelve? puede haber el trailer subtitulado a continuación bueno con este avance directamente Sony omite el hecho de que Peter Parker se convirtió en polvo al final de Adventure Infinity War bueno no hay ninguna mención a los elementos del pasado todos sabemos que de alguna manera los héroes más populares de la Tierra van a regresar a la vida pero aún así todo esto resulta un poco extraño bueno y continuando con las noticias Jumanji 3 ya es un hecho y empieza a consumarse nuevas estrellas al reparto bueno Jumanji Welcome to Chang'e la continuación barra el reinicio de Jumanji original terminó siendo uno de los mayores éxitos del 2017 obteniendo muchísimas críticas positivas y recaudando más de 962 millones de dólares en todo el mundo con numerosos, bueno disculpen, con números como estos no es de extrañar que Sony se haya ordenado una secuela de más está decir que los cuatro actores principales regresarán pero a ellos se sumará la estrella de Craigie Rich Asean, Agua Fina y el mítico y el querido Danny DeVito las confirmaciones respecto a Danny DeVito llega desde el medio de Variety aunque tampoco se proporcionaron detalles sobre su personaje junto con el papel de Frank Reynald en la larga serie de comediantes de Alway Sunni on the Field of Elf DeVito prestó recientemente su voz en las películas animadas de Animal Crackers Smallfoot y también aparecerá en el próximo remake de Dumbo y bueno y siguiendo con las noticias los premios Oscar de 2019 tendrá una particularidad que no sucede hace décadas ¿de qué estamos hablando? bueno los Golden Globes ya pasaron y si bien hay una serie de premios importantes en el medio todos los cañones apuntan a los Oscar las nominaciones finales serán anunciadas el 22 de enero poco más de un mes antes de la ceremonia oficial en Hollywood todo esto resulta normal en excepción a una sola detalle este año los Oscar no tendrán un conductor oficial ¿qué pasó? ¿qué pasó que esta cosa es nueva? bueno hace poco hace un mes el comediante y actor Kevin Hart anunció que sería el anfitrión de los premios de la academia pero no duró mucho, fue despedido después de que surgieran algunos tweets homofóricos que había escrito hace un par de años atrás en una controversia que se ha dominado el mundo del entretenimiento durante varios días ahora parece que los Oscar no buscan un reemplazo sino que probarán con un formato innovador bueno la ceremonia utilizará una gran cantidad de actores y actrices de primer nivel quienes según se informa presentarán los fragmentos del espectáculo de una forma divertida tipo sketch bueno es la primera vez en casi 3 décadas que los Oscar se emiten por televisión que no van a tener anfitrión vamos a ver como resultará esta innovación en los premios Oscar bueno y para culminar con las noticias de esta semana tenemos sorpresas, confirmaciones y algunas decepciones en la lista de ganadores de los Golden Globes bueno enero y febrero son conocidos por ser la temporada de premios en Hollywood los Golden Globes abren el desfile que cierran con los Oscar a finales de febrero bueno la diferencia más importante entre ambos es que los primeros premian tanto películas como series bueno parecía que Lady Gaga y Bradley Cooper se iban a llevar muchísimos premios por A Star Is It Born pero no fue así, Glenn Close le arrebató a la cantante el premio a la mejor actriz algo que ni la propia Glenn Close esperaba al menos por su cara de sorpresa cuando la anunciaron ganadora bueno en el ámbito televisivo se destacaron dos series nuevas el método Cominsky organizado por Michael Douglas y el asesinato de Jenny Versace además de American se llevó el premio a la mejor drama bueno vamos a hacer una cosa a continuación les voy a poner una lista completa de los ganadores bueno en cine tenemos a mejor película de drama tenemos a Bohema Rhapsody mejor película comedia musical tenemos a Green Book mejor actriz de drama tenemos a Glenn Close por The Wife mejor actor de drama tenemos a Rami Malek por Bohema Rhapsody mejor actriz de comedia musical tenemos a Olivia Colman por The Favourite mejor actor de comedia musical tenemos a Christian Bale por Vice mejor actriz de reparto tenemos a Regina King por Eastville Street Cool the Take mejor actor de reparto tenemos a Majera Mahali por Green Book mejor directora Alfonso Cuarón por la hermosísima película Roma mejor guión tenemos a Peter Ferely, Nick Bellayonga y Brian Curry por Green Book mejor película de animación tenemos a Spider-Man Into the Burst mejor película extranjera tenemos a Roma obvio por ganadora mejor banda sodenera tenemos a Justin Hurwitz por Fierceman hermosa película también y mejor canción original tenemos a Shallow por Star is a Born bueno les dejo así porque si yo lo poné todos los actores que fueron nominados se me va a hacer una locura pero bueno cada ganador la verdad que se ha merecido el premio porque se han destacado en sus respectivos papeles así que los felicito a todos y vamos a ver cómo pintan los Oscars antes tenemos los Critica World vamos a ver que también son buenos a ver cómo pintan porque es una presal a lo que va a hacer los Oscars así que vamos a ver cómo pinta todo eso bueno espero que les haya gustado todas estas noticias de esta semana acuérdense dale me gusta suscríbete al canal dejame ahí en la caja de comentarios todas tus apreciaciones sobre el canal y nada los quiero mucho nos estamos viendo la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias.